muy pero muy buenos días bienvenidos a mi canal nuevamente aquí para reportar algo que empecé la semana que viene con ese que es el tema este de empezar a tener un poco de mejor estado físico no ser un programador que pasa cantidades de horas enormes frente a la computadora por más que en verdad eso siga pasando pero la idea es como les había dicho poder salir un poco poder salir a correr poder salir a trotar poder hacer un poco más de vida sana y que eso hasta me mejore como programador no y mi idea fue empezar todas las semanas todos los lunes hacer una especie de reporte que va a quedar acá en mi blog personal dentro de palabras de aliento son mucho para mí lo primero es que bueno empecé la última vez que me pese me pese cuando estaba todavía en stanford y estaba pesando 88.8 98.8 perdón ojalá 98.8 ya me acercaba a los 100 que fue cuando decidí hacer todo esto y dije que van a hacer algo porque una vez que pise en el 100 no vuelvo más me pese hoy obviamente en otra balanza así que vayan a saber y esto se miran como la separación está en la hora de 95 o sea como 3 kilos 600 de baja como les dije no creo que eso sea lo real porque cambié de balanza entre una cosa y la otra pero evidentemente bajé hasta mi esposa me dijo estás un poco mejor pero bueno según lo que yo quiero me faltará bajar 25 kilos así que bueno la batalla va a ser larga va a ser muy dura pero ahí está qué estuve haciendo para bajar de peso bueno los que me siguen en arroba pablo soy feruno sabrán que posteo mucho sobre esto soy de esos hinchas pelotas que postean sobre sus dietas la que empiezan como los runners los crossfitters los regalos y todo lo que hacen y seguramente todos somos muy de estar diciendo todo el tiempo lo que nos guste lo que hacemos así que bueno porque no ponerme también a hacer lo mismo empecé a probar con el ayuno intermitente en algún momento vamos a probar un poquito más sobre el tema no tengo idea pero como persona mayor de edad y responsable de mis propios actos te voy a probar si sale sale si no sale no sale empecé la semana pasada haciendo 13 11 13 horas de ayuno 11 que puedo comer esta semana voy a arrancar con 14 10 aunque hubo un día que hice como 18 pero bueno nada hice un montón de cosas y pasó el pie me molesta un poco como les conté yo había dejado hace casi tres años de correr porque en mi pie me agarró artritis oriásica estudiando con todos los estiramientos voy a meterle más todavía la idea es que deje de doler para poder mejorar esto empecé trotando 100 metros y 100 metros caminando ahora ya empecé después de cinco días hice un kilómetro así de corrido tranquilo no quiero forzar el pie porque más con el sobrepeso que tengo tengo todo el hombro para hacerlo pelota de nuevo así que no voy a forzar nada hasta que no esté en un peso más o menos normal ya pude trotar un kilómetro así tranquilo y después 100 y 100 no empezó haciendo eso 100 y 100 dos kilómetros ahora yo estoy haciendo dos 300 pero uno lo hice de corrido entonces es así es ir mejorando de a poquito de a poquito a poquito a poquito y cuando no me dé cuenta y voy a tratar de hacer esto y esto es un anuncio que voy a hacer quiero volver a las pistas en el mismo mes en el que tres años después de mi última carrera y mi lesión que me dejó totalmente afuera de todo así que en abril de 2020 volver a correr un 10k sé que el esfuerzo solamente para volver a hacer 10k va a ser enorme obviamente no voy a poder volver a hacer 10k un 46 y pico como venía haciendo en esa última época pero con hacerlo 10k con terminar la línea de meta yo me doy por hecho y que eso sea las bases de poder empezar de nuevo para eso tengo que bajar un montón de peso para eso tengo que entrenar un montón va a ser muy duro se viene el verano y se viene el calor y mi único momento para entrenar generalmente de las semanas el mediodía así que voy a tener que adaptarme a eso así que así están dadas las cosas siempre de la manera más dura siempre de la manera más tremenda ahí estamos así que bueno y ahora empieza octubre mañana mañana ya empieza octubre así que voy a fijar ciertas ciertos objetivos el objetivo número uno tratar de llegar a los 90 kilos o estar cercano a los 90 kilos más menos uno o sea si terminan 91 no me voy a poner mal pero tengo que bajar 5 kilos 200 en este mes va a ser dificilísimo para eso de a poco voy a ir apretando los tornillos no mucho porque a mí lo radical no me sirve o sea cuando digo bueno voy a comer la cuarta parte de lo que como y voy a entrenar el triple a la semana estoy abandonando todo eso así que de a poco por ejemplo estaba haciendo 13 horas de ayuno intermitente lo voy a pasar a 14 entrenaba 15 minutos acá de running y trote después me iba a cambiar 40 minutos en vez de 15 esta semana 17 la otra 20 o sea voy a ir apretando los tornillos de a poco y creo que con eso espero andar bien porque de otra manera no me va a servir así que bueno apretando los tornillos de a poquito espero estar cerca estoy estirando mi tobillo estar cerca de los 90 fin de mes por otro lado entre trote y caminata y todo pretendo hacer durante octubre 150 kilómetros caminar trotar voy a tratar de medirlo todo y superar los 150 kilómetros de movimiento y después si lo logro o sea me voy a poner 150 después si hago 100 me pondré objetivos más realistas si hago 170 veo como lo aumento al próximo mes pero bueno la idea es esa así que bueno la semana que viene seguiremos con este tema todas las recomendaciones comentarios lo que sea póngamelo como les dije yo no recomiendo ninguna dieta yo no recomiendo ningún entrenamiento no soy ni entrenador ni soy nutricionista yo estoy haciendo lo que me parece que me va a servir a mí a riesgo de mi propio cuerpo qué sé yo a riesgo mío así que si van a hacer algo consulten con profesionales y me cuentan que les resultó bien, que les resultó mal espero sus comentarios así que muchísimas gracias por todo muchas gracias por seguir esto nos vemos pronto hasta luego